Hola guapísimos, ¿cómo estáis? Hoy os traigo un nuevo vídeo para el canal Hacía mucho tiempo que no estaba por aquí Hacía mucho tiempo que no grababa una intro delante de la cámara Hoy traigo una partida de Fortnite La primera partida de la temporada Ya sabéis que hace unos días fue el evento final de temporada Y dio paso a una nueva temporada La temporada 5 del capítulo 2 Y por ello hoy os traigo una partida que jugamos en directo Con suscriptores, lo pasamos muy bien Y acabó... bueno Ya veréis cómo acabó Y deciros que estoy activa de lunes a viernes por Twitch Nos vemos, adiós ¿Dónde vamos chicos? ¿Vamos para aquí? Pues vamos para ahí Ah, posibilitamos Ah bueno, si me sorprese eso no me ha estado de día a día ¡Bum! Mira, acá tenés otra Y para de esta otra Mira, mira, esta creo que va a hacer un sonido hiper raro En plan... necesito que lo escuchéis, ¿vale? Atentos Va, eh, va ¡Dios mío! Casi me mata Por cierto, ¿sabéis que si usáis el código LoritaChic En la tienda de Fortnite os hacen descuento? No os hacen descuento, no mientas Pero me apoya y me ayuda mucho Y además Si sois un 100% guapo seríais un 200, ¿sabes? ¡Cúrralo! ¡Ay, Dios mío! ¿Y esta? ¿Esta cómo hace? Nos hemos quedado sin puerto En el anterior hemos quedado solo unos Y en esta vamos a quedar primeros Lo digo yo Mira, la urciaga... Nada más ¡Jajaja! 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 ¡Luci las ganas! ¡Jajaja! ¡Que tengo de besar, bebe! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¿Cuál? ¡Ahí! ¡Aquí dentro! ¡Vale! ¡Dentro al fondo! ¡En el camión! ¡En el camión! ¡Ví carefull! ¡Está curando! ¡Vale! ¡Los aniquilamos! La que de arriba viene a por mí, es un fenómeno este señor ¡Vale! ¡Así, Rosina! ¡Eh! ¡Se tiró! ¡Ay, qué susto! ¿Prece? ¡Ay, qué susto! Tenemos pez grieta Voy a intentar sacarte, Ru Así como que no quiera la cosa, ¿sabes? Me hago la loca Y aquí nadie sabe nada ¿Me ven? No me ven Me entretene ¿Me ven? No me ven Y ahora te saco Porque quiero y porque puedo Si me meten un snipazo, lo siento Se le va a Airway ¡Nooo! Tiene la de carga ¡Qué asco! Sí, tiene la de carga Tened cuidado Vale, Ru Voy a pistola Mira, aquí tienes la escopeta Voy, ¿eh? Tiene gente en el puente Un segundo ¿Esto suena, ¿no? Vamos a ver dónde está Cúrame si puedes Tienes Hay en frente Gente arriba, ¿eh? ¿Eh? La barra El bicho, ¿eh? El bicho de carga Eh, difícil, Pedro Hay gente también aquí No tengo más mats Literal, ¿eh? El bote Imposible, imposible Tú asomarte Pues déjalo, déjalo Voy con estos otros Están arriba todos ya Sí, está bien Tienes Tienes 105 Voy Voy Perdóname ¿Muertas? Venga A Pedro no lo podemos sacar, ¿no? No tenemos la tarjeta No, no, no No puede coger la tarjeta La voy a sentar yo Vale, eh Muy mal de más No vayan por la tarjeta Que no tiene nada dentro Para que... Vale Espera, le persigue al otro, ¿no? La voy a matar ya Al otro El otro está... Es verdad No, está arriba Sí, está arriba, sí Voy a morirme Me voy Me voy Tengo grieta, chicos Venid, venid si queréis Si podéis, mejor dicho Esta no es Voy a enseñar con cabeza la hamburguesa Pues si queréis hablar con él Allí quiero... ¿Y dónde más hay zona? No, esto esto no hay Vamos a por el drop, sí A por el globo A por ese globo A por ese globo A por ese globo Tengo papis, tengo Toma ¿Sí? Pues tenía ¡Uy, una cal! Son unos minis Unos minis de ruin Y unos splashes todas Venga, pues splashes Toma minis y no lo tomamos Tómatelo todo, tómatelo todo Que yo tengo... Como una cajita, Laura ¿El qué? No hace ni falta ponerse una cajita Ah, va Somos... Somos unos valientes Ya verás Por la gracia de la cajita Vamos a por el otro drop ¡Ja, ja! Vamos, también, venga Jujuu Jiji, también te digo que necesitaría picar, eh Tipo, 97 de madera y 104 de metal Venga, más que no, vamos para adelante Mira, otro card Para vosotros Mira, están disparando los bots ¿Me los... ¿Me los marcas? Es que no los veo, son prenderos Estoy escuchando Que no los veo Vale, yo sí Le he fallado y me he delatado Muy mal Y hay otro aquí enfrente nuestro No sé si lo voy a pillar Tiene pinta de ser Fabio uno, ¿puede ser? Puede ser Ojalá No, la verdad Porque son... O sí, es que no sé Voy con vosotros Voy con vosotros Que... Se me ha ido la daoya, tío Porque es uno de veo, eh Nada Dos Uno estaba por aquí El techo, sí Y... ¡Dado! Hay otro aquí, eh Por este lado Por eso, aguante en cubrecir Vean si son enemigos ambos Claro Que se puedan entre ellos Eh, tenemos uno detrás Tío Ah, me está tirando este Lo siento ron por hacerte esto Pero es que nos tiran Eh... Roto, eh Rotísimo Uy Cuidado, cuidado con el que está detrás suyo y ya está 105 Toma, por listo Lo tengo aquí Madre mía Muerto Las dos migrañas, eh, hombre Jeje Vale, nos quedan los de la casa, eh Eh, eo, 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 eo Eh, ¿nos han pillado las estructuras o qué? Sí, nos han pillado, sí Sí, nos dan pillado, sí Pues habrá que tirarlas Les cajo a la persona Ahí va Pues de lujo Puede arribir, eh ¡Ahí viene! Aquí estamos dentro Ah, no, 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 no Están aquí encima mío, tío Tú lánzame, aunque muera, no pasa nada Lánzame, Rur, lánzame Yo muero, no pasa nada No me han pillado, eh No me han pillado, eh Te vienen Ah, no, no vienen Te están disparando ahí No saben dónde estás, eh ¿Ves cómo soy un ninja? Eh Buah, qué buena Tengo ventas, nada más Bueno, no puedo ¿Buena? Vale, eh, el tío le quité bastante escudo Creo que le quité, creo que le quité Se está, se está tomando potis Bueno, que se lo tome Yo me estoy tomando cuatro splashes aquí Eh, me voy a por el otro splash ¡No! Cómo no le da Oh my god No es momento, la verdad Te lo tiro, eh Tiene asetillas por aquí, eh Vale, está Está bajando Alguna pared, eh Ah, vale, viene Viene por aquí, por la izquierda 105 Buena Ay, casi le doy Es a dos tiros, eh ¿Subimos? O sea, por él ¡Muerto! ¡Taro! ¡Fiesta! Oh my god A pico A pico A pico, sí, claro Tú querías ya que hicieras aquí Magia, patagia y yo que sé Un truco, bing, pum, punto Y ya está, ganado ¡Vamoooos! Mi primera win de la temporada, chavales ¡Vamoooos! Ey, gracias por llegar hasta aquí Si te ha gustado el vídeo No olvides darle like Me ayuda muchísimo que además Compartas este vídeo con tus amigos Recordad, os espero de lunes a viernes Por mi canal de Twitch Un besito muy grande Y nos vemos pronto ¡Adiós! 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 ¡Adiós!